El encuentro de hoy viene cargadito por las emociones de ambas aficiones. Y no solo eso, también de sentimientos de duda e incertidumbre que hemos podido ver claramente en cualquier periódico o red social, a vida y por haber. Así que para los dos equipos la misión hoy es clara. Toca dejarse el alma y la voz. Hoy en EATV el partido que nadie se puede perder. Saludos desde Getafe. Hoy nos hemos venido al Coliseum Alfonso Pérez, donde está a punto de comenzar un duelo imperdible. Las voces que vais a oír durante el partido son las de Miguel Ángel Román, Al habla ahora mismo, y DJ Mario, encargado de los comentarios técnicos. Aquí vamos con otro duelo de la Liga EA Sports. Disfrutaremos del Getafe, que se las verá con el Barça. Miguel Ángel, ¿qué te podrá? ¿Podrá marcar? ¡Gol! ¡La! ¡Gol! ¡Cómo ha empalmado ese valor! Nos pasa la repetición y vaya contraataque al armado. Han pillado por sorpresa al equipo rival. No falló a la hora de definir. Habría sido un pecado estando tan cerca. ¡Gol! Ha sido el primer gol del encuentro. Uno a cero en el marcador. ¡Venice uno! Álvarez. Brillante robo de Frenkie de Jong. ¡Juegan el balón en ataque! Aleña. Es Enesunal. ¡Se dispone a disparar! Eso, más que un remate, era un pase a las manos. Sí, Miguel Ángel. Ese balón no llevaba suficiente potencia. Corta esa gran jugada. Nadie impide que siga avanzando. Estas cosas pasan cuando no cuidas la salida. ¡Y va a ser gol! ¡Cuidado, que el balón sigue aún en juego! Saca ese centro de ahí. ¡Balón para Lewandowski! Acuide al cruce con seguridad. Enesunal. ¡Y esa parece insalvable! ¡Y el trayazo se topa con la madera! No era necesario tirar con tanta potencia desde ahí. ¡No era necesario tirar con tanta potencia desde ahí! ¡Balón para Lewandowski! ¡Balón para Lewandowski! Kundo ganó. Lewandowski. Lewandowski. Rafinha gana metros. João Felix recibe el centro. Se han llevado un chasco. Al final nada. ¡Balón para Lewandowski! ¡Atención que esto promete! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está el tanto que confirma su doblete! No está nada mal, ¿eh? Nos ponen otra vez el gol. En la repetición se ve como salen al contraataque como si no hubiera un mañana. Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol. Acaban de doblar su ventaja. Dos a cero. Valde. Interviene De Jong. Muy malo ese pase. Será saque lateral para el Barça. Tiene varias opciones de pase. Cho Cancelo no se complica y despeja el balón. A ver que sea la camina de la entrada del parque, por favor. ¡Ojo que sacó el tiralíneas! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Partidazo con mayúsculas el suyo! ¡Hat-trick! Y ese balón se lo va a llevar a casa firmado. No hay dudas de que ese balón al hueco ha sido determinante en este gol. Y vaya forma de rematar. Madre del amor hermoso. Debió pensar que estaba en las máquinas estas de feria que calculan la fuerza de las patadas. Porque si no, no me lo explico. Esto parece un déjà vu. Estamos en la primera parte y ya han sacado desde el centro unas cuantas veces. Y ese balón, si se descuida, se va fuera del campo. Sí, de adelante es una muy buena ocasión. Para donde los que le comen la moral a los rivales. Totalmente seguro que a la próxima no vas a ver ni cómo chutar. Ese centro va con mucha intención Y para ese disparo Querías córneres Pues toma dos tapas Puede marcar Así se para Fantástica intervención Saca el córner con fuerza Menudo parador Ese remate de cabecera casi imparable Centro al corazón del área El cuero acaba en sus manos Está bajo presión ¿Ahora qué? El contraataque Promete Ha logrado frenar el avance Rival Lewandowski ¿Qué talento tiene para el regate? ¡Ese pase promete! Tiempo de descanso Aquí en el Coliseum Alfonso Pérez La aportación de Lewandowski En este partido Está siendo insignificante A duras penas Se ha acercado a la portería rival Así no me extraña Que vayan perdiendo Si no creas un mínimo de peligro No sé qué espera Empieza la segunda parte Mucha confianza en las filas del Getafe Después de un gran primer tiempo Saca la escoba Para recuperar ese balón Ese centro pasado Buscando el palo largo ¡Madre mía! ¡Que se coló! ¡Es gol! ¡Bolazo! ¡Bol de tijera! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué gran ejecución! ¡Vaya golazo! Hace falta mucha habilidad Para empalmar el balón de esa forma Este 4 a 0 Deja esto bastante sentenciado ¡Con el 10! ¡Can es un ala! ¡Suao Félix! ¡Frenkie de Jong! La jugada muere A manos de la defensa Ilkay Kundokan La roba Y evita que la jugada Vaya más Punto Kahn El Barça Pierde la posesión Sigue sprintando Con espacio Por la banda El Getafe Bloquea la oportunidad Ha ido con todo Cambio de filas En el equipo Se produce ahora El cambio Conciado en el Getafe A descansar La banda Con el 11 Aleñar Le sustituirá Con el 12 Ringo La pone Templadit En el centro del área Atrapa el balón Sin ningún problema Pedri Balón para Rafinha Le sirve la pelota En bandeja Soria se hace Con el esférico Sin problemas ¿Cómo maneja el balón? Y salva el disparo Intercepta el pase Y recupera la posesión Se vienen cositas Se viene la contra Toca repliegue defensivo ¿Cómo acabará esto? Baje ese pase Y busca hacer daño ¡Sí! Es gol Y cuantos van ya Ya empiezo a perder la cuenta Menuda goleada Nos pasa la repetición Y vaya contraataque Han armado Han pillado por sorpresa Al equipo rival Aunque también hay que reconocer Que la defensa no ha estado bien No puedes dejarles Tanto tiempo para pensar No puedes dejarla ¡Gracias! 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 5 a 0 tenemos Manita Gerrán Torres muy acertada es entrada saque de manda no han podido mantener la posesión el segundo tiempo tiene los minutos contados concretamente ese regate puede darles una buena oportunidad y la paró y allá va el centro la grada no quiere ni mirar el contragolpe palón que roba el Barça ojo que el Barça se puede crecer ahora por la banda un robo de manual para evitar una ocasión de peligro quedan 15 minutos Lewandowski muy atenta la defensa y la para como mandan los cánones se acabó por hoy llega el momento de ir al banquillo lanza el centro y Joe canceló pero el guardameta la atrapa sin dificultad ojo a la presión como se ha ido mamma mía y para el disparo ojo la envía la madera milagroso saca el balón por la mano balón para el otro equipo que talento tiene para el regate centro a zona de remate pero sin remate esto se alargará dos minutos más ojo que tienen espacio por delante ese balón se ha ido rozando la portería casi le sale el contragolpe se acabó termina un partido marcado por la derrota del Barça que se irá a casa de caído y sin conseguir ni un solo punto han sido inferiores al equipo rival no solo en goles sino también en juego les toca ponerse las pilas y currar para darle la vuelta a esto lo antes posible